Caminando con Jesús, 15 de junio. Mujer, quedas libre de tu mal. Tienes a la vista una escena ejemplar donde puedes apreciar la gran humanidad de Jesús. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma, encorvada y sin poder enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Ver Lucas 13, 10-12 No pases por alto el gesto liberador de Jesús. Es un día de sábado y Jesús no puede esperar a liberar a esta pobre mujer sujeta a una terrible enfermedad. Los fariseos no pueden ver que Jesús no guarde la ley, pero Él es así y su misión es curar. En muchas ocasiones vives encorvado hacia la tierra, sin poder dar la vista hacia lo trascendente, clavado en lo material, en lo humano, y necesitas que pase Jesús a tu lado y te diga, Quedas libre de tu enfermedad. Tú también tienes que hacer estos gestos liberadores, ser solidario y curar al que tienes al lado. ¿Cómo es tu mirada? ¿Hacia la tierra y lo caduco o hacia arriba? ¿Te dejas llamar, imponer las manos y curar? ¿Eres solidario con los oprimidos o los que sufren? ¿Pasa con detenimiento un tiempo haciendo una lectura reposada de esta bella escena, y pídele al Señor que te cure de verdad. Señor, mi vida muchas veces tiende hacia las cosas de la tierra y no aprecia tu mirada. Cúrame y haz que me sienta tocado con tu mano liberadora de todos mis males. Dame un corazón solidario para los demás. Señor, mi vida muchas veces tiende hacia las cosas de la tierra y no aprecia tu mirada. Señor, mi vida muchas veces tiende hacia las cosas de la tierra y no aprecia tu mirada.